Hola a todos, buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal y vamos a hablar o les voy a dar una pequeñita cápsula de saber para que comprendamos a veces que nos pasa en una condición que se llama hiperuricemia. Yo sé que alguna vez han escuchado ese término y si no lo han escuchado, se han escuchado cuando el médico les dice que tienen ácido úrico elevado, que es el sinónimo de decir hiperuricemia. Bien, ¿qué pasa con ácido úrico elevado? ¿Por qué nos pasa o por qué se nos sube el ácido úrico? Les cuento un poquito de historia, así englobado. Antes, mucho tiempo atrás, se denominaba que el ácido úrico o la hiperuricemia era una condición que solo le daba a las personas ricas o las personas con muchos, muy buena posición económica debido a que el ácido úrico, estas personas tenían una alimentación basada en excesos y uno de los tres elementos básicos de la alimentación que utilizaban en exceso es el alcohol, los mariscos y las carnes. Entonces, estas personas tenían alto contenido, alto porcentaje de consumo de estos tres elementos que están íntimamente asociados a personas que tienen ácido úrico elevado. Por lo cual, hace ya en la actualidad, pues ya dejó de ser totalmente una enfermedad solo de personas ricas. O sea, ahora todas las personas de distintos estratos económicos pueden presentar esta enfermedad de ácido úrico elevado o hiperuricemia. Y, pues esto se debe a que, pues, ahora muchas personas tenemos exceso, ¿verdad? Todas las personas de diferentes ya no está relacionado con el estatus o con la condición económica porque ahora las personas, independientemente de su economía, tienen exceso en su alimentación. Bien, para que comprendamos un poquito sobre esto, ¿qué es el ácido úrico? O sea, ¿de dónde viene el ácido úrico? ¿Cómo se produce el ácido úrico? Entonces, el ácido úrico lo produce nuestro cuerpo naturalmente. Naturalmente lo produce, pero ¿qué pasa? También puede ser adquirido de una vía exógena. Significa que puede ser adquirido de la alimentación, de los alimentos que nosotros consumimos. Así que, ¿qué pasa? Cuando nosotros consumimos en la alimentación, hay ciertos alimentos que tienen un elemento que se llama purinas. Entonces, estas purinas están en los alimentos, en mayores concentraciones en unos que en otros, como por ejemplo en las carnes, en los mariscos y en el alcohol. Entonces, consumimos estos alimentos en exceso y estas purinas son depositadas en nuestro organismo y generalmente el metabolismo de estas purinas se convierte en ácido úrico. Este ácido úrico es expulsado por la orina cuando está en exceso, pero muchas veces nuestro cuerpo, nuestro organismo no logra depurar totalmente este ácido úrico que se formó por medio de las purinas que encontramos o que nos consumimos en exceso en exceso en la alimentación y lo que pasa es que esta depuración no se logra una depuración total y el exceso de ácido úrico viene a depositarse en la sangre y muchas veces viene a depositarse en los lugares más distantes del cuerpo. O sea, el cuerpo trata de compensar o de sobrellevarse. Entonces, como el ácido úrico puede ser un elemento tóxico para nuestros órganos principales, nuestro cuerpo trata de poder, por lo menos si no lo puede depurar del organismo, poder llevarlo a las zonas más distantes y lejos de nuestros órganos que puedan ocasionar un daño mucho peor. Entonces, ¿qué pasa? Se deposita en los lugares más distantes, o sea, en las extremidades y uno de los lugares donde más, donde se deposita es en las articulaciones, por lo cual hay una condición o una enfermedad o una patología que seguramente lo han escuchado que se llama la gota. Que es cuando este ácido úrico está en cantidades elevadas y depositadas en las articulaciones o en las partes de las articulaciones y esto ocasiona un dolor extremadamente incómodo y extremadamente molesto. Entonces, eso quiere decir que tenemos que cuidar nuestra alimentación, ¿verdad? Tenemos que saber cuáles son esos elementos o esos alimentos que tienen alto contenido de purinas y poder evitarlas. Por eso hay tres principales elementos básicos que hay que moderar en la ingesta, ya sea una persona normal y no digamos una persona que tiene ya el problema instalado de ácido úrico, que tiene que tratar de eliminar o tal vez no eliminar ciertos elementos y hay que eliminarlos, pero hay otros que hay que comerlos con mucha moderación, ¿verdad? En este caso son las carnes, en este caso son los mariscos y el alcohol, que también es otro elemento que hay que eliminar en las personas que tienen problemas de ácido úrico. Gracias.